Miren, yo tengo que mostrar esto para alertar a los padres, a los jóvenes, pero sobre todo a los padres. Perdónenme porque es una imagen fuerte, pero la voy a mostrar. Esto fue ahorita, aquí mismo en Lechería, donde el irresponsable del alcalde fomenta los grupos terroristas. Esto que está aquí es un mortero, es un mortero que ellos usan, esto lo cargan con esto como el explosivo. Lo meten dentro de ese tubo y adentro meten piedras, metras, tuercas, alambres, clavos, pedazos de cabilla. Eso es lo que hacen ellos y se matan entre ellos mismos. Y esto desafortunadamente ocurrió ahorita. Un joven de aquí, miren esto, perdónenme, pero yo tengo que mostrarlo en la mano del joven. Señor padre, señora madre, no permita que su hijo de 18, de 19 años, 20 años, vaya a ser mutilado, sacrificado por ellos mismos. Disparó esto, no funcionó, le explotó y le voló la mano completa. Qué pena, Dios mío, qué pena. Y ellos están alegres cada vez que ocurre un muerto aquí porque dicen que en la OEA nos van a sancionar. Y se lo inventan, hoy dijeron, y que me han llevado a un joven muerto a un hospital y salió en la prensa, en las redes. Mentira. Y dieron a un joven en Plaza Altamira. No había ni un solo guardia, ni un solo policía nacional en la zona. Ya el joven está fuera de peligro, afortunadamente con una metra. Se matan entre ellos. La fiscalía no ve esto, no, ellas no los ven. Porque ellos están metidos en la conspiración. Ellos están metidos en la conspiración. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz para que haya justicia en Venezuela. Y que los culpables, como el alcalde de Lechería, vayan a la cárcel a pagar lo que está ocurriendo en ese municipio. Vayan a la cárcel por irresponsables.